La carne es sólo una pequeña parte de la dieta de los australopithecus, pero adquirirá más importancia en el futuro, con simios más parecidos a los humanos. El aumento en el consumo de carne va parejo al aumento del tamaño del cerebro. La carne contiene nutrientes vitales para los cerebros grandes. Los homínidos inteligentes desarrollarán herramientas especiales para conseguir carne, hasta acabar construyendo armas y pasando de carroñeros a cazadores.